¿Cómo están amigos? Paras y caballos, bueno, para hacerles una atenta invitación a lo que es este 28 de marzo a la fiesta del señor Herrera, lo que es ahí en el rancho, la soledad de Ocampo, Tamaulipas y bueno, están cordialmente invitados y bueno, agradeciendo por ahí a Vianey Herrera y al señor Enrique Herrera por llevar las cámaras de espuelas y caballos y bueno, recuerden, empezamos a las 12 del mediodía con una bonita cabalgata donde están los hermanos de caballos cordialmente invitados saliendo de la vulcanizadora de la I griega de la que es la carretera Otula Ocampo y por ahí, ahora sí que haremos un recorrido hasta llegar al rancho de la soledad donde por ahí a las 3 de la tarde se estará ofreciendo una rica comida de rancho y esa rica barbacoa de pozo y por ahí en la música estará Lupillo Quintanilla ¿Qué tal amigos? Les habla su compa Lupillo Quintanilla para invitarlos este próximo 28 de marzo al rancho de la soledad, municipio de Ocampo, Tamaulipas para que nos escuchen con todos nuestros recorridos, todas nuestras canciones en la fiesta del señor Herrera allá nos vemos, saludos, Lupillo Quintanilla y el estallar de granada me dictó la sentencia fue como un balazo a mi corazón son 25 años los que me esperan tras de las rejas de la prisión cruzaron el río Bravo con la ilusión de crecer y vencieron la pobreza yo se los hago saber el señor Lázaro Cárdenas el as del corrido y su grupo Perla Negra hola que tal mis amigos les saludo conmigo Lázaro Cárdenas el mero as del corrido para invitarnos este 28 de marzo en el rancho de la soledad municipio de Ocampo, Tamaulipas en el punteño del señor Herrera Lázaro Cárdenas, el mero del corrido y su grupo Perla Negra ahí los esperamos un día guardo sus arados y también soltó las mulas la tierra estaba muy seca apretada y no había lluvia mejor me voy pa' la sierra a ver si allá Dios me ayuda en el filo de la sierra del espinazo del diablo estoy cuidando la siembra porque así es ese trabajo unos velando la hierba y otros haciendo los tratos cada quien vive a su modo en este mundo bonito los que le ponen a todos los respeto y felicito yo no más me espanto el sueño por eso a nadie critico me gusta andar arreglado para no pedirle a nadie yo no tengo vocación ni para curar ni fraile soy un loco natural que le gusta mucho el baile y por ahí estarán también los hermanos banda junior me gusta tu piel me encanta tu aroma que traes en tu cuerpo hermosa mujer que tal amigos nosotros somos los dos bandallines de Salamanca para invitarlos a este próximo 28 de marzo al rancho de la soledad o campo Tamaulipas al cumpleaños del señor Herrera este 28 de marzo no se les olvide ahí los esperamos no falten que chulos ojos tiene mi teta bonitos poros que chula mujer aunque soy pobre soy muy borracho así me quiere porque sabe querer ten mi retrato y este anillito de tres piedritas porque me voy es un regalo que yo te traigo y nunca olvides que te amo yo bueno recuerden están todos cordialmente invitados por ahí lo que es esta bonita fiesta del señor Herrera lo que es en el rancho de la soledad de Ocampo Tamaulipas ahí nos veremos grabando para espuelas y caballos y arre porque nos alcanza aquí老atta en el rancho y de la soledad y Gracias.